Estrategia Nacional de Cultura Cívica Por hoy, hoy vamos a hablar de la iniciativa de la Cámara de Estrategia Nacional de Cultura Cívica Hoy vamos a hablar de la iniciativa de la Cámara de Estrategia Nacional de Cultura Cívica www.yebco.org.mx o www.ine.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Cámara de Estrategia Nacional de Cultura Cívica